Entonces, ahí retomando un poco otra cuestión, hubo un momento en el 2014 en que existía un programa que se llamaba con la Fundación Berta, si no me equivoco, que se le había accedido al director, y en este marco se establecieron cursos de capacitación para los padres de armonía y para algunos chicos que estaban en la parte administrativa. ¿Se hicieron todos estos cursos que se mencionan en la rendición de la Fundación Berta? La Fundación Berta es la que aportó exactamente para la capacitación de los padres, la capacitación de los padres, de los niños, integrantes, también entiendo que ellos fueron los que aportaron para el equipamiento de las oficinas. Entonces, sí se realizó el curso de capacitación de administración cooperativa, a la que yo asistí en su totalidad. ¿Qué fue eso? En el marco de un convenio con esa INPP, ¿verdad? Sí. Luego de ese programa, terminado ese programa de administración, se inició otro curso, que fue el curso de inglés, en el que llegó un mes y medio, máximo dos meses, al cual yo asistí tres veces. Ya. Luego, dentro de la comunidad, ya no se hubo otro curso. Usted sabe que en la rendición figura que hubo una clase de computación. Esto figura en la rendición que consta en la carpeta fiscal. ¿Usted se enteró de esta clase de computación también que figura en la rendición? O sea, ¿hubo esta clase de computación? ¿Hasta donde yo sé? No. Algo que me llama la atención es que también se pagaba pasaje para asistir a estos cursos. Bueno. La fundación había aportado ciertos guaraníes para poder, como éramos padres, jefes de hogar, y para asistir a esa capacitación, íbamos a perder ciertas horas de nuestro trabajo. Y la idea era, en el proyecto, de que los padres puedan recuperar ese tiempo que perdieron por la capacitación, a modo de, ¿sabe? 30.000 guaraníes se nos iba a entregar por perder ciertas horas de trabajo. Esa era la idea, pero no fueron realizadas. ¿Se les pagó ese monto? No, señor. Ya. Por otra parte, tenemos también el tema de la película. ¿En la película participan algunos de sus hijos, de sus hijas? En la película están todos los chicos de la orquesta. Sí son imágenes algunos. Ya. Pero a pesar de ser imágenes algunos, si alguna vez vio usted la película, al parque estas cuatro chicas, que fueron las cuatro primeras violinistas, están hijas. De primer momento se nos mostró el inicio de cómo fueron realizándose, hasta dónde se había filmado, y que nos pedían no grabar y no difundir la película. Ya. Para lo que es la película, ¿ustedes firmaron algún contrato, algún documento, como padres? Porque en ese momento su hija era menor, si no me equivoco. Sí, hubo un contrato, no sé si llamarle contrato o cómo, pero sí hubo un documento que firmamos, accediendo al permiso para la exposición de la imagen de nuestros hijos, a los mismos de nosotros mismos, porque también los padres están en la película. ¿Este contrato era con la producción de la película? Este era con la producción de la película. Perfecto. Por otra parte, ¿usted acompañó en algunos momentos a la orquesta? No sé si viajó afuera también con la orquesta. Sí, viajé. En el primer viaje a Noruega, en 2014 podría ser. 2013 creo que fue. Sí. Sí, fui a Noruega, en Oslo, o a Oslo, no sé cómo se dice. Ya. Estuvimos por ese lugar, fui por Alemania y también fuimos a Francia. En algunos de estos viajes, en algunos de estos acompañamientos con la orquesta, ¿usted presenció alguna situación donde hubo un maltrato con los chicos? Bueno, a mí me había dicho que yo no soy la persona indicada para cuestionar, para escuchar. Pero yo me voy a respaldar en algo que, en una institución a la que estoy pertenece. Ya. Soy parte de una asociación. Soy madre de una integración. Y tengo todo el derecho de reclamar y de dar mi vida. Ajá. Sin presencia. Ajá. A más de un año. ¿Esto fue en el viaje de Noruega, por ejemplo? Ajá. ¿Cuál fue esa situación? Una situación fue en... Este, Alemania. Ajá. En el Solombo. Cuando uno de los chicos estaba sacando fotos, estaba... Estaba un jaguar muy cerca de la... ¿De la jaula? No estaba en la jaula. Ajá. Estaba en... Es un vallado que... Él estaba... Era tan precioso de animal, que se daba a sacarle fotos. Ajá. Entonces, este chico le estaba sacando fotos. Pero no usaba flashes. Es más, tenía un desperfecto silencio. Ajá. La cámara, el chico, diciéndole... He dicho que no saques la foto con flash. Ajá. Y le dice él... Pero si no fue sacando fotos. Ajá. Acá viene la situación. Eso ocurrió ante... Las dos personas responsables de la invitación. Patrón. Ajá. Ajá. Y... Usted me mencionó también... No sé si usted estuvo... Cuando hubo una situación en que... Les obsequiaban a los chicos unos regalos. Es una... Eso es... Es tan triste lo hiciste, por ejemplo. Ajá. Que haya recibido un paquetito... De regalos... Chocolate. Ajá. Alinear a estos chicos. Y darle un pedacito de chocolate. Para mí es... Es humillante. Porque nosotros como pobres podemos tomar una taza de cocina. Pero tener la barriguita llena. Sí. Y no nos pillamos. Y no nos sentimos adorzados por tomar un cocina. Pero... Un bocado de chocolate. Y alinear... Para mí es lo peor. Yo no me siento confiado. O sea, él se quedó con los paquetes y les dio uno. ¿Sería eso? Un paquetito después sacaba. Un bocadito y daba a cada línea. Ajá. O sea, era... ¿Y qué pasaba con el resto del paquete? Y le... Vaya el cajado. Ajá. Entiendo. Otro tema que también quería consultarle es el tema del seguro médico. Este seguro médico, eh... Tienen todos los chicos que son integrantes estables. ¿Qué tanto abarca este seguro, según su experiencia? Curiosamente también, o sea, que lastimosamente también, que tuvimos nosotros de la visa, y es la primera vez que ella usa su seguro. Tanto insistió, porque decían que vamos al hospital público, le digo, que vaya a utilizar su seguro después de un año, la veracita. Utiliza su seguro. Y tú también, también me preguntas. Que... Que... Este seguro, eh... Cubría la asistencia a consulta. Mucho no estoy enterada de qué curió, pero como ella fue de urgencia, tiene que ser internada. Ajá. Insistí en que sepan que cubre el insecto. Entonces hay que cuando me dicen que cubre medicación o internación. Hasta un millón de cientos de años. Pero en mi casa se internó desde el domingo a la noche hasta el viernes a la mañana, el viernes hasta el viernes y el viernes. Esto fue hace poco. Dentro de esta semana. Excedió su gasto. Un millón ciento sesenta y cuatro mil dólares. Existe un seguro. El director dice que la orquesta del fumito reciclado de Cartebra es la orquesta más cara del mundo. La vida de su gente grande viene a ser muy valiosa. Entiendo que tienen todo el derecho por ser aportante, por ser integrante, trabajador. Claro. Entonces, me llaman y me dicen, señora, el gasto está, tenemos que abonar porque el gasto está de alta. Y le dije, pregúntenme a ver si se van a ser responsables. Primeramente se dice que sí. Y luego dicen, este, no poder hablar con mi, con la persona, por estar ocupado, por no resolver porque hay una ocupación. Entonces, vuelvo a preguntar. Pregúntenme a toda la niña. Generalmente me dicen cuatrocientos y tanto. Bueno, le digo yo, paguemos mucho. Era poco. Al rato, me llaman de vuelta. Señora, se equivocaron del mundo. Es cientos o mil doscientos sesenta y cuatro mil dólares. Entonces, yo, como ella ya tenía que salir para la sala y me imagino que ella quería regresar a su casa. Entonces, le llamo yo a mi hija mayor y le dije, dispone de esa plata porque ella iba a buscar los sueños. Y dispone de esa plata y me iba a pagar la cuota de su hermano. Y me dice, si no me va a decir bien. Pero yo le aviso que la cuota no va a querer pagar la cuota de su hermano. Ella era mi hija. Es una persona sin amigas. Es ella. Era ella por el mundo. Entonces, le llamo la asistente, la asistente social, de su hermano. Sí. Le llamo a usted. ¿Cómo? Le llamo a usted. No. A la persona que está compensada en ella. Ella le dice que sí se va a poder pagar. Es un millón ciento sesenta y cuatro mil dólares. Pero también hablan de una actividad que se va a usar para descubrir cierta plata a las personas. ¿Para qué una actividad cuando se le va a descontar el dinero? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué descontarle dos mil letras que se le va a descontar el dinero? Claro. A mí me cuestionaron con el informar en el caso. Están en lugar de una actividad muy calentosa. Esas son las cosas por las que reciben todo lo que reciben. Claro. Es que si analizamos, la subvención es un beneficio. Y el seguro médico es un beneficio. O sea, no tiene sentido que un beneficio se descuente de otro beneficio. Bien. Algo último que quería consultarle es ¿qué espera usted con toda esta situación? Usted tuvo desde el comienzo toda esa emoción, ese entusiasmo por algo que daba esa esperanza de transformación social de que la gente pueda cambiar y pueda mejorar sus vidas. Y se da esta situación donde las cosas que nosotros veníamos aplaudiendo nos estaban manejando de una forma tan transparente. Entonces le pregunto ¿qué opina usted? ¿Cómo se puede salvar esto? ¿Qué es lo que hace falta? Bien. Antes de responder a lo que usted me preguntó, yo les voy a decir que lo que le hicieron a mi hija ahora es a lo que yo estoy haciendo. A buscar la información cierta, de la transparencia, de los recursos o de los intereses de la orquesta. La orquesta de quien el director es situado en Japón, lo que es Fabio Chávez. Fabio Chávez era una cuenta personal. Cuando yo pedí a que paguen la cuenta en la orquesta, mi sanatoria pregunté ¿a nombre de quién se va a hacer la orquesta? A nombre de Fabio, con nombre de la orquesta. Respondieron a nombre de la orquesta. Pero ¿cómo si no tiene razón? Pero a nombre de la orquesta se lo contó. Entonces, no hay explicación de qué es lo que pasa. Va a ser a nombre de la orquesta si es una entidad privada. No lo es. Y ahora que usted dice y pregunta ¿cómo los niños? Dios mío. Dios mío. Nosotros iniciamos con mucha oficina. Porque era posibilidad, oportunidad para los niños de la fe. A lo que ellos dicen yo, estos niños son rescatados de la droga, del alcohol, de la de la droga. Les puedo tomar la mano en el juego. No hay un niño rescatado de la droga. No hay un niño rescatado de la droga. No hay un niño rescatado del alcohol. Estos chicos son chicos. El hecho de que vivan en una comunidad marginada, no les podemos meter una cosa. Debe haber. No le sacamos la verdad a nadie. O le podemos dar crédito por eso. Pero no nuestros niños de la droga. Y con la producción de la proximidad. Sería bueno servirla porque el hecho de que tenga una vida transparencia no es importante que tengamos un deseo que destruye algo que con tantos padres, con tantos sacrificios, está logrado. La comunidad. No solamente los padres y los niños estamos involucrados. Todos estamos involucrados porque se menciona a la comunidad de Raneado, se menciona a la comunidad de Roboto LGBT, se menciona a la comunidad de Cateobra. Y hay varias organizaciones dentro de la comunidad de Cateobra. Que pueden verse afectados, de no ser, de no ser legalmente conducidos a lo que era el proyecto social. Es poco lo que entiendo, pero lo que mentalidad me dice a lo que es proyecto social. Hay que incluirle a mucha gente. Hay que, hay que solventar a lo que los que habían proyectado, hay que utilizar los recursos que tienen para el padre social. De ahora en más, yo les digo, señor Carlos. Corro el riesgo de que a mí me llaman en mi casa. Porque tengo una nota entregada por la institución. En mi casa existen cuatro estudiantes. los que me llaman en los niños. Porque uno de mis niños, también, el poema de un niño puede ser la clase de SEMA. Y la gente es un de grandes. El instructora de la escuela tiene dotillas, de una vez su padre y de otra. Yo corro el mismo riesgo que él está vindo a vida. Todas una hija puede ser excluida de la escuela de mis hijos. Esta es la razón que yo les he mencionado. A ellas le pueden sacar todos los beneficios. A pesar de que ellos dicen que ni siquiera aquí está de acuerdo, que no pesa bien. Cosa que te cruza. Cosa que te cruza la inquieta y la humillación, la indignación de la educación. ¿Cuántas se van a enterar? ¿Cuántas se van a enterar? Porque cuando estas personas les llamaron a mi hija, ellos deben comentar que ellos hablan. Ellos deben escuchar. O sea, el valor de los integrantes de la oferta detectiva, de la vida de esa criatura, las personas son los talentos de valor para la asociación de cada uno. Es todo lo que dice todo eso. Y a mí me parece que yo, papá, miembro de la comunidad, debo llegar por todo, por todo lo que compete a los niños de la comunidad. Claro. Y no decir, la escuela está, aunque no porque la escuela. Perfecto, la construcción está hecha. La construcción está a flor de piel. Hay aportantes. No hay que descuidar los aportantes. También a los niños. Porque mañana ellos mismos pueden levantarse. Ellos mismos pueden dar su inquietud, como ya recibieron la misma oportunidad. Y como dicen ellos. Ellos saben mucho más de los niños. Y en los niños no van a verlas. Es algo que tú increíbles. Y yo le dije. Y como hay que digan. ¿Por qué yo no parezco mayor en la escuela de ellos? Porque a mi me molesta la actitud de él, ¿sabes? Porque llegas y te mostras un papel como diciendo que aquí está tal cosa. Pero nadie me da la prueba de ese papel si yo no veo de ese conocimiento. Si yo no veo las facturas comprobables que lo trajo. Claro. Pero que sean facturas comprobables, reales. ¿Entiendes? Claro que sí. Yo me considero y estoy con mucha confianza. Quizás me equivoco. Pero mis facturas son acturas de cortas y reales. No a lo que otras personas pueden estar. Yo no me pregunto a lo que hagan de estar. Porque en mi cabeza, en mi mirada, no lo daré un día para mí. Yo no voy a poder responder. Siento lo que me importa. Sí. Porque no tengo razón. Sí. Un segundo. Es que me planteé antes tarde cuando me dije que yo me hacía responsable de una deuda de 15 millones que hice antes. Una casa de material que era toda diáloga y diáloga de la justicia. Ya que ellos me iban a responder. Si es que ellos me iban a responder, entonces yo me fui a responder. Ajá. Pero, entonces él me responde muy buenas cosas. Vamos a preguntar. Pero esa es mi problema. Ajá. Si te vas a cumplir, no te comprometes. Ajá. Y no te vas a hacer respuesta. No te ayudo que sublarte al pecho. Ni ganas. Pero esa es mi problema. Ajá. ¿Algo más? Y es todo lo que te puedo decir. Pido, y encaricidamente como diría el señor Chávez a los padres, aportar la transparencia, aportar la transparencia. Ajá. Para que todos quedemos tranquilos. A mí me vale que Pablo muestre la transparencia. Pido disculpas públicamente. Ajá. Y voy a pedir disculpas públicamente si estoy equivocado. Le doy mi palabra. Yo te voy a ser el primero en que yo, a quien yo voy a llamar. Ajá. Le doy mi palabra. Él da el informe. Estoy transparente. Hasta le voy a felicitar. Hasta le voy a dar las gracias. Ajá. Pero antes es que no me voy a dar. Porque son muchas preguntas que me van a dar. Entonces, todo lo que te vas. Bien. Excelente.